Y luego de la mar, mi alma en alabanzas, y así más cerca está de ti, oh Jesús. Hola, nosotros somos Guerreros de Primera VT. Y para este medio te estamos invitando a nuestro congreso, Generación Profeticados, bajo el tema Generación de Último Vídeo. Es que no queremos que te quedes, porque queremos que tú también seas parte de lo que Dios trae para esta generación. El Espíritu Santo nos visitará de una manera muy especial a través de las adoraciones, dramatizaciones, danzas, prédicas y mucho más. Estaremos desgustando de un perroso manjar de este Santo Domingo con los predicadores Brandi Berroa y Alberto Coronado. Será en la Iglesia Primera VT. En la calle Primera Número 7 del sector Labial, detrás de Reficentro Mundial. Recuerda, tú eres Generación Profética. Yo soy Generación Profética.